Bueno, y si ya tuvimos un pacto por México, ¿por qué no tener un pactito por México? Porque eso es lo que acaba de firmarse en el Senado, esto está en la página de comunicación del Senado Y es lo que ustedes leen ahí, el acuerdo en alianza legislativa, una coalición que se crea entre Morena y el cártel de Nueva Alianza El de la maestra Elba Ester Gordillo, buscan impulsar una agenda en materia de seguridad, transparencia Y en esto de transparencia, austeridad y combate a la corrupción e impunidad, se la sabe de todas, todas Nueva Alianza Senadoras de Nueva Alianza se suman al Grupo Parlamentario de Morena El pacto acepta el pleno respeto a la identidad e ideología de Nueva Alianza Las senadoras propietarias y suplentes de Nueva Alianza anunciaron su adhesión al Grupo Parlamentario de Morena Para la 64ta legislatura que inicia este sábado 1 de septiembre A fin de trabajar de manera conjunta desde el Senado de la República en la Cuarta Transformación de México Nueva Alianza y Morena acuerdan una alianza legislativa con el fin de impulsar una agenda programática Que permita dar continuidad a los compromisos adquiridos con los ciudadanos Establece el documento signado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena El delincuente Ricardo Monreal El presidente nacional de Nueva Alianza El delincuente Luis Castro Obregón Así como la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano Y la senadora suplentes Luz Mireya Franco Hernández Y Luz Ivón Gallegos Martínez Sonia Alejandra Martínez Mendoza Y Evelia Sandoval Urbán También secretaria general de Nueva Alianza En el acuerdo denominado Alianza Legislativa y Agenda Programática Convienen que los temas principales son Educación de calidad, con equidad e inclusión Escuela pública inicial, preescolar, básica, media superior y superior gratuita Obligatoria y laica Así como el respeto pleno a los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación Reforma educativa y reforma energética Derechos humanos, salud y medio ambiente Austeridad, sistema de transparencia, combate a la corrupción e impunidad Seguridad y justicia En el pacto, la secta Acepta el pleno respeto a la identidad e ideología del cártel de Nueva Alianza Que se define como una organización política liberal Al servicio de las causas sociales de México Que tiene a la persona y su vida digna como eje de acción política A la educación como motor de transformación social Y al progreso como sus principales ideales El grupo parlamentario de Morena Le da la bienvenida a la senadora de Nueva Alianza Por Campeche, Rocío Abreu Quien se suma desde ahora al equipo de legisladoras y legisladores Coordinado por el delincuente Ricardo Monreal Nueva Alianza se compromete a participar en los temas Que darán viabilidad a la cuarta transformación de México Como la principal causa de la secta Como parte del acuerdo Se incluye la presidencia de una comisión aún no definida Así como una secretaría dentro de las comisiones de educación, energía y hacienda y crédito público El cumplimiento del acuerdo Formula que las senadoras tendrán derecho a integrarse y formar parte sustantiva de las comisiones A fin de posicionar la agenda de Nueva Alianza Contar con oficinas, apoyo legislativo, participación en tribuna para presentar iniciativas Posicionamientos, exhortos, puntos de acuerdo Y demás que se deriven del cargo y desempeño en el Senado de la República Es cuando menos curioso Sigue negando la alianza entre Morena Y el cártel de la maestra Elvester Gordillo El cártel de Nueva Alianza Lo sigue negando de palabra Pero en los hechos, pues aquí está Hay una alianza Ahora sí, leanlo Ahí dice, ¿cómo dice? Acuerdan, alianza O sea, hay un pacto entre Y siempre lo hubo Desde el Estado de México Desde 2016 se sabía que esto iba a ocurrir 2017 Nueva Alianza apoyó a Morena en el Estado de México 2018 Nueva Alianza Estuvo también incluso operando Por medio del nieto de Elvester Gordillo Para la campaña de Morena Ya no lo puede negar O sea, esto es evidente Hay un acuerdo entre Morena y Nueva Alianza Un pacto, así se llama Disfrútenlo Y a ver qué maromas hacen los pejes para justificar esto Felicidades, felicidades maestra Elvester Es usted muy colmilluda Bastante Y bueno, López Obrador Bastante, ¿cómo dice aquí? Pragmático Exacto, eso es Pragmático No 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 Gracias por ver el video.